Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer una tarta de manzana con un relleno de crema pastelera y los ingredientes son 3 manzanas reineta, 100 ml de agua, crema pastelera, 100 gramos de azúcar, rama de canela y el hojaldre lo primero que tenemos que hacer es quitarle el corazón mirad que bien y a continuación se pela una vez que ya la hemos pelado ahora vamos a cortarla mirad mirad más o menos como tiene que estar la manzana y ahora vamos a engrasar el molde para que no se pegue con un poco de mantequilla y ahora que hemos engrasado y le hemos hecho un poco de harina para que no se pegue ponemos el hojaldre ahora lo que tenemos que hacer es cortarlo a la mitad y ahora y 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 así más o menos ahora lo tenemos que pinchar con un tenedor por todos los lados ahora lo que hacemos es rellenarlo con la crema pastelera ya hemos rellenado toda la tarta con la crema y ahora lo que tenemos que echar es la manzana y 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 se va poniendo por todos los lados para que quede bien y si queréis saber como se hace la crema pastelera os la dejo en las tarjetitas así que a hacerla ya está la tarta y ahora lo metemos en el horno tiene que estar a 180 grados durante 40 minutos ahora vamos a hacer el jarabe echamos el agua y ahora echamos el azúcar y ahora la rama de canela y ahora tiene que hervir hay que movernos bien y esperamos a que hierva ya está listo y ahora lo que hacemos es apagarlo del fuego y lo reservamos para luego ya han pasado 40 minutos y aquí tenemos la tarta hecha ya ahora lo que hacemos así de caliente hay que echarle el jarabe o almíbar bueno amigos aquí tenéis la tarta de manzana que hemos hecho hoy bueno amigos espero que os haya gustado la tarta de manzana que hemos hecho hoy es una cosa espectacular así que hacerla ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós